Yo sé que muchos de ustedes me conocen, algunos me conocen mucho, otros me conocen menos, y algunos incluso ni me conocen, y para aquellos que no me conocen de una manera muy particular, les quiero contar la historia de mi vida, que era dramática, pero no tengo otra. La cosa fue así, yo tenía que nacer en invierno, pero como no teníamos calefacción, me esperé. Dije, yo nazco en verano, con el calorcito. Nací sorpresivamente, en mi casa ya ni me esperaban. Mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé a decir sola a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y dijo, la portera, bueno, ¿y qué? Digo, no, que he nacido, no está mi madre en casa, a ver quién me va a desmamar. Y me dio a desmamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya, que ni para un cortado. Bueno, porque de joven había sido nodriza y había dado de mamar a once niños y a un sargento de ingenieros que luego ni se casó con ella ni nada. Un desagradecido, porque me enteré y era un tragón, mojaba churros en la teta. Entonces le escribimos una carta a mi papá, que trabajaba de tambor en la Orquesta Sinfónica de Londres. Vino corriendo, se puso muy contento, porque hacía más de dos años que no venía por casa. Y dijo, ahora sí que hay que trabajar, porque ya éramos muchos, éramos mi papá, mi mamá, nueve hermanos y un señor de marrón que estaba en el pasillo sentado, que no le conocía a nadie. Entonces le vendimos el tambor a unos vecinos que eran pobres y no tenían radio, ni tocadijo, ni nada. Y con el dinero que nos dieron por el tambor, en lugar de gastárnoslo en champán y en marihuana y eso, lo echamos a una rifa y nos tocó una vaca. Bueno, llevamos la vaca a casa, la pusimos de nombre Matilde, en memoria de una tía mía que se había muerto de una tontería. Mi tía se murió porque tenía un padrastro, empezó a tirar y se peló toda. Pusimos la vaca en el balcón para que tuviera la leche fresca y se conoce que tenía un cuerno flojo. Se le cayó a la calle y se le clavó un señor de luto. La cuestión es que el del cuernazo se murió, a mi papá le metieron preso por cuernicidio y se escapó un domingo por la tarde, que no había taxis y estaba lloviendo, y dijo, estoy libre, se le subieron ocho encima. Ahí murió en el tumulto. Entonces, como éramos muy pobres, mi madre hizo lo que se hacía en aquella época con los niños, nos fue abandonando por los portales. A mí me dejó en el portal de unos marqueses, riquísimos. Tenían corbatas, tenían sopa, se hacían las radiografías al óleo. Tenían radiografías de Picasso, de Miró, bueno. Entonces, querían que estudiara el bachillerato, para saber dónde están los ríos y las montañas y todo eso. A mí no me gustaba estudiar, así que me escapé y me metí de ladrón en una banda, pero lo tuve que dejar porque me puse enfermo del estómago y todo lo que robaba lo devolvía. Entonces, me fui a Londres y me coloqué de agente en Skolanyar. Yo descubrí lo del asesino ese famoso, que lo habrán oído nombrar, Jack el Destripador, que nunca lo he contado por modestia, pero se lo voy a contar hoy. La cosa fue así. Resulta que estábamos haciendo la ronda y apareció un hombre en la calle como dormido, ¿no? Pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento, no sé, mucho sueño por un adulto. Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, tenía un forense y le llamábamos el forense. Vino corriendo, se acercó al tumbado, le pegó seis patas en los riñones y dijo, una de dos, está muerto, lo que aguántalo este a este. Y estaba muerto. Y vino Sherlock Holmes con la lupa y dijo, ha sido Jack el Destripador. Y dijo, ¿por qué lo sabe? Y dijo, porque si es Sherlock Holmes, se ha callado todo el mundo. Bueno. Me enteré donde se esperaba Jack el Destripador, me fui al mismo hotel y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, ¿alguien ha matado a alguien? Al día siguiente nos volvíamos a cruzar y decía yo, ¿alguien es un asesino? Y no me gusta señalar. Y a los quince días dijo, no puedo más, ha sido yo, lo confieso. Y se entregó. Y lo del hombre lo dejé porque había mucha niebla en aquella época y había que hacer la ronda palpando. Y te metías unos hostiazos con las esquinas y dije, me voy a matar. Así que lo dejé y ya me dediqué a esto. Bueno, y ahora, después de contarle la historia de mi vida, les quiero hablar de otra cosa que es lo importante, lo importante que es la cultura, el tener cultura, lo importante que es. Porque vamos a suponer, claro que hoy en día el que no tiene cultura es porque no quiere, porque con esos viajes que se hacen ahora, que los puedes pagar en 24 meses, que se llaman tours, se escribe tour y se lee tour. Eso es lo que me cabrea a mí de los franceses. Porque yo digo, si no leen las letras, ¿para qué mierda las escriben? Que estaba yo en París leyendo una plaza de Mozart y leo, plaza de Lafayette. Y pasó un francés, un enano con una gorra, con un pompón encima. Dice, Lafayette. Dice, la falló tu padre cuando te hizo. Luego me explicaron que las últimas letras no hay que leerlas. O sea que yo les recomiendo que si van a París, lean las calles con un ojo tapado. Está ahí. Ahora, el verano pasado hizo un tour por Europa, recorrimos en 11 días 19 países. Deprisa, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, que me hago pipí! ¡En Holanda, señora! Se bajó la braga en Bélgica. Y llegó justito, ¿eh? Justito. Porque el guía lleva calculada la elasticidad de la goma, la longitud de la pierna, todo calculado. Ahora, qué bonito. Nos llevaron de entrada, digamos como para ir haciendo boca, a la torre inclinada de Londres. De ahí, al Museo de la Ubre. Que yo la Ubre ni la vi, porque... a esa velocidad, ¿qué vas a ver? Venía un señor muy culto que quería visitar los inválidos y le dijeron, mire ese manquito y rápido, ¿eh? Luego nos llevaron al monumento al soldado descolorido, a una plaza que los franceses se tomaron la pastilla, a la tumba de Napoleón, que nos dijo el guía, ahí están las cenizas de Napoleón. ¿Cómo fumaba? Un cajón de ceniza, ¿eh? Y luego fuimos a Italia, al Vaticano. Vaya negocio que se han montado y empezaron con un pesebre. Y luego fuimos a Grecia. Grecia, bueno, ¿qué quieren que le diga? Pues es un país que bueno, que está, que no vas a ser tan ignorante y decir, ¡Ay, oye, no está Grecia! Está, está, pero ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo, viejo, del año el pedo todo. A las estatuas a una le falta un brazo, a la otra le falta la pierna, a la otra la cabeza. Y decía yo, coño, ¿qué hagan una con todas? Y ver las estatuas ya está. O sea que a mí Grecia no me... Claro que no lo vimos bien porque llevábamos allí diez minutos y preguntamos, ¿veis es este? Grecia, de nada, y a lo tocar otra vez le voy a contar algo sobre el matrimonio pero antes quiero pedirle disculpas si durante el tiempo que estoy aquí se me va alguna palabra fea, alguna palabra extraña. Que a mí no me gusta decir malas palabras pero ¿saben ustedes qué pasa? Que como yo trabajo mucho por esos países de Latinoamérica que hablan nuestro idioma pero hay palabras que en cada país quieren decir una cosa distinta pues me hago muchos líos. La primera vez que fui a Puerto Rico me bajo del avión me estaba esperando el empresario y dice dame usted el pasaporte y el pasaje que le voy a hacer todos los trámites de aduana y migración y mientras tanto vaya hasta a echar un palito con mi señora. Y primero dije me habrá confundido con la iglesia y le dije no ya sé lo que pasa que la mujer se da un callo y a todo el que viene aquí se la coloca y justifica el matrimonio pero no vino la mujer y viene sin desmerecer a nadie muy bien los ojos bonitos la nariz también los labios sensuales tenía los dientes como perlas escasos abría la boca y era un portal con dos sillas un cuello estilizado tenía un pecho divino el otro una cagada me contó que había tenido un novio manco ocho años llegamos al aeropuerto y donde echamos el palito sentados en la barra a los gritos a mí lo de la barra me descolocó no porque uno nos acostumbra o cualquier cosa pero como salen los camareros con el café hirviendo te lo tiran encima y te arruinan y dije mejor sentado nos sentamos y venga a hablar y venga a hablar y yo y el palito cuando porque yo ya estaba animado y total en Puerto Rico echaron un palito a tomar el aperitivo fíjate fíjate cosas tan tontas y en México entró en una ferretería a comprar un candado y digo déjame un candado chiquitito para una maleta entra una señora así dice yo quiero una pija de 14 centímetros vino el de la ferretería y le dije despache primero a la señora yo papá vino el de la ferretería y le dio un tornillo la señora pagó y se fue porque en México a los tornillos le dan mapijas anda tócate el tornillo por eso digo que si me puede escapar alguna palabra y no es mi intención decir malas palabras y les pido disculpas de antemano y ahora les quiero hablar del matrimonio porque a mí personalmente me divierte mucho siempre le digo a las mujeres que no están casadas no que no se casen pero que sí que se hagan a la idea de que las cosas cambian que al principio en cuanto caen cuatro gotas ya está el marido hay mi amor el charquito por aquí cuidado reina el charquito por aquí y cuando pasan los años ¡ala! ya te ha vuelto a meter en otro charco vas como las vacas con esos pies que son dos japutas y al principio qué lunar mi vida qué lunar me tiene loco qué lunar y luego ponte para allá con la verruga y al principio qué gusto en mi vida que te duermas con tu cabecita aquí en mi brazo y luego quita el cabezón que se me duele el brazo y cómo conducen bien, ¿eh? muy bien pero raro o sea a ver si me explico conducen despacito prudentes pero para allá lo de aquí lo de aquí y lo de atrás le importa un carajo ella para allá y la amiga aquí chuchu 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 que es la que le dice de repente ¡la de esa! yo no soy como mi hermano que cada vez que alguien le pregunta ¿qué tal está tu mujer? dice comparándola con quién a mí me decía mi abuelo mira hijo a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga y mi abuelo era un sabio era inventor a mí me ha inventado un tazón del desayuno con el asa a la izquierda para zurdos decía que no se tenga que ir a desayunar al otro lado de la mesa desde aquí se toma su desayuno después quería inventar la radio en colores ahí ya estuvo en el balcón seis meses con cuatro latas de pintura dando brochazos al aire diciendo el día que le coja la onda al día que le coja la onda que va a coger una pulmonía pero como le querían a mi abuelo en el barrio la de gente que vino al entierro le tuvimos que enterrar seis veces la gente otra otra y mételo y sácalo y mete y venía una que yo no la he visto otra vez para afuera bueno parecía un bizcocho mi abuelo mi abuelo era mayor que yo y sin embargo yo le daba consejos yo le decía siempre abuelo déjale los inventos a los japoneses ahora digo yo con lo delicado para los inventos los nombres que se ponen kagasaki kagamoko siempre el kagas por delante los chinos no tienen problema con los nombres cuando uno hace un chino tiran una lata al alto chuti pam bupachin chuchin pam le ponen al niño el ruido de la lata y dale pa casa los chinos no inventaron nada bueno sí inventaron la pólvora la tinta y el arroz como le gusta el arroz a los chinos por eso tienen los ojos así porque como el arroz estriñe mucho que yo creí que era de raza y el del esfuerzo la otra noche marqué un número equivocado a las cuatro de la mañana dije perdóneme que le haya levantado estas horas dijo no importa me tenía que levantar igualmente porque estaba sonando el teléfono oye está la señora la mía sí que se ponga digo la mía porque la noche llamé y dije dile a la señora que se acueste que ya voy para allá y dice ¿de parte de quién? sí que se ponga que me va a oír vamos a ver si me va a oír el avestruz que es un avestruz tiene un pescuezo es como que se está asomando siempre cuando estamos en la playa la gente me pregunta a su señora ¿hace pie? digo ¿hace pescuezo? y la madre vaya regalo una foca con un bigote y le digo tengo un poco de pelusa y te da un beso y te cepilla el traje y le han operado de la cirugía estética le ha hecho una chapuza y dice pues me han dejado que me puedo colocar de azafata y digo yo sí en el arca de Noé de azafata con esa cara una noche se perdió fuimos a la comisaría con una foto la miró el comisario y dijo ¿de verdad la quieren encontrar? pero me va a oír porque cuando yo saco el carácter ahí ahí te quiero ver ya está aquí vas a ver tú sí, sí, sí es que yo lo di sí, sí, sí está bien adiós sí, sí, sí sí sí